Un total de 10 internos del Centro Penitenciario de Huelva han participado en el programa Descubriendo Huelva y han realizado durante toda una jornada y por segundo año consecutivo el camino del Rocio Hinojos. Bueno, esta iniciativa parte de una visita mía a ver a un vecino con la prisión de Huelva y instalamos una buena amistad con la dirección, con la subdirectora de tratamiento y con la educadora, con Elena. Y a partir de ahí empezó un cúmulo de colaboraciones en mutuo y recíproco, donde evidentemente el Ayuntamiento pone a disposición de la cárcel, en este caso, los recursos que tiene. En este caso, concretamente, el camino. También colaboramos con temas de madera y tal para los trabajos que hacen los internos allí. El programa se inició en 2007 para ofrecer un Día de Libertad a los internos de diferentes módulos del Centro Penitenciario. Realiza seis salidas anuales, de las cuales una de ellas se repite durante cuatro años. El criterio de selección de los internos que pueden participar es muy complejo. Todo es complicado, pero por supuesto su comportamiento. Lo que pasa es que tenemos muchas dificultades porque, en teoría, aquí hay internos que no han salido nunca de permiso y la juez sí autoriza la salida, aunque Madrid se la deniegue, por el tipo de condena, por el tipo de delito, porque no nos olvidemos que son internos de la prisión de Huelva donde están cumpliendo una condena por un tipo de delito. Pero ya la tienen, ya tienen su tiempo de condena y nosotros, los educadores, nos matamos por la reeducación, reinserción y el menos desarraigo social posible. La preinación ha comenzado desde el Parque de los Centenales del municipio, con un almuerzo bárbacoa previsto en el paraje natural El Pino de los Mil Euros, para la llegada después al rocío a la caída de la tarde. Es un día de reflexión en el que los internos se juegan mucho para poder conseguir permisos posteriores. Hay internos que no han salido nunca de permiso y para ellos y para la juez de vigilancia es súper importante el comportamiento de estos internos en esas salidas programadas para autorizar salir de permiso solo. Y para participar en este programa el preso tiene que realizar una serie de méritos. Mérito, buen comportamiento, no tener ningún tipo de parte disciplinario y llevar un buen comportamiento dentro del establecimiento con el cuerpo funcionario y con los compañeros. No tener ningún tipo de incidente y, en fin, portarte como una persona normal. Que estamos en casos anormales, pero somos también personas normales. Hemos tenido un pequeño fallo en la vida y lo estamos tratando de enmendar. Este Día de Libertad es un ejercicio de convivencia en el que los internos y personal penitenciario están de igual a igual. Cada paso que se da hacia adelante realmente es una prueba. Yo así lo intento vivir y así lo intento transmitir. Sobre todo lo que intento demostrar con esto, demostrarme a mí mismo que soy una persona que está preparada para vivir en libertad y demostrárselo a mis terapeutas, a mis responsables, a mis compañeros y a mí mismo. Esto al fin y al cabo es un trabajo personal, no se trata de otra cosa. O sea, tampoco es una cuestión que conlleve mucho trabajo porque realmente, ya le digo, que es una vivencia de reflexión personal y que para mí, personalmente, es muy importante. Y paso a paso se pueda lograr la reinserción social de estos 10 presos. Gracias. 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 Gracias.